A ver, estúpido, se dio caja ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario, auditor, me trajo Carajo ¡Prendedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Oh, oh, oh, oh! A ver ¿Qué puedo hacer acá? Sí, sí, sí ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Jesucristo! Viana, marzo de 1507 O sea, pasaron cuatro años Vas a poder encontrar a... A César Fíjate de ahí, mijo Tengo trabajo por hacer Llega al campo de los olivos A ver... A ver, pero ¿por dónde? ¿Por acá? No, no, no ¿Por acá no hay camino? ¡Ay, sí! Bueno, sí ¡Uf! ¡Hue puerca! ¡Vamos! ¡Caballito! Acabes a las ruinas del... ¡Uy! ¡Jesús! ¡Ay, el caballo está muerto! ¡Caballito! Quiero... Quiero creer que eso era parte del... El juego ¡Uf! A ver... Detesto esto que en serio seleccione un arma Y resulte con otra A ver... A ver, creo que no voy a luchar mucho con ellos Y me iré, me iré Mejor ¡Huye, cobarde! Bueno, no es que sea cobarde He oído que César Borchia demanda a... Solo que quiero asesinar a César Borchia demanda a... ¡Ah! ¡Conocer el dolor por eso! ¡Shh! ¿Si ven como eso está como si fuera rojo, rojo de... ...la sola sangre? ¡Carajo! Pasa inadvertido para continuar Ok Y me dice que hay algo A ver, pero no sé ¡Ayúdenme! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo está herido! Y este porquería que iba a ser... ¡No! ¡Asesinó a la señora! ¡Mucho hijo de... ...su madre! Está asesinando a la gente No puedo permitir eso ¿Y yo por qué? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Para otra vez tengo que pasar! ¡Suscríbete! Que tal Si me hubiera quedado Con los otros a pelear Pues bueno nunca Ay nena como gritas Sube a la torre de asedio Ok Hay unas escaleras Sube 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 Uy sube esta prendiendo Uy carajo Uy exio Que se quema el hopo Vale Vamos Vamos amigo Es por el otro lado No quiere subir En serio No quiere subir A ver No 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 Bien bien Por ahí No No entiendo Para que lo hicieron Subir eso Si Al fin y al cabo Se iba a caer Pendejado En serio Pasa inadvertido Otra vez De nuevo Ok Debo de asesinarlos Esos no eran mis enemigos Si 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 ¿Quieres un beso? Tomo un beso Vale Cesar Cesar Está muy violento Carajo Demasiado Vuelo a torre Otra vez Ok 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 Vamos Ok 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 ¡Los muros te rodean! ¡No tienes donde huir! ¡Entonces ven, Nexio! ¡Uy! Me está retando. ¡No puedo morir! ¡La fortuna sonría fuerte! ¡Soy el mayor guerrero que haya existido! ¡Va de retro! ¡No he conocido la pelota! ¡Un auditore no me va a vencer! ¡Sí, sí! ¡Un auditore lo va a vencer! ¡Italia! ¡España! ¡Serán todas mías! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Carajo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! Bueno, ahí le voy quitando las... Las... ¿Las? ¿Qué? ¿Las? ¡Uh! ¡Es que si! ¡Carajo! Tengo que matar primero a los otros, porque si no, no me dejan hacer ni un carajo ¡Arararara! ¡Más! 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 ¡Bum! ¡Uf! Bien, cada... cada vez se hace más... No, 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 no A ver A ver Tomalo Tomalo ya Muere César, muere Caramba, había esperado ese momento No creo Ya está muerto Queda pues en manos del destino Oh La la A ver Según él no lo puedo matar Era mío Es eso ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo ¿Era eso? No puedes matarme ¡Ningún hombre puede matarme! No lo sé, está raro Rick Wow Ok ¿Yes? ¿Es mejor que nos informe?